Hola a todos, bienvenidos a otro video. En el día de hoy hablando acerca de Cristiano Ronaldo. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿estará Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026? Y bueno, hay que tomar unas cuantas cosas en cuenta para poder determinar o hacer una conclusión acerca de si Ronaldo de veras va a llegar al Mundial 2026 con la selección de Portugal. Y bueno, empezando con Cristiano Ronaldo que ahorita está viviendo un momento bastante bueno en la liga de Arabia Saudita con su equipo el Al-Nazar. Y Cristiano Ronaldo está anotando en casi todos los partidos que juegan. Algunos dirán, es una liga tal vez no tan competitiva como las otras ligas de Europa donde ha participado Cristiano Ronaldo. Pero también recordémonos que hay bastantes jugadores de calidad ahorita en Arabia Saudita y no creo que nadie esté regalando nada, por así decirlo. Entonces, el momento de Cristiano Ronaldo es bastante bueno hoy por hoy. La siguiente cosa para tomar en cuenta sería la edad de Ronaldo. Él tiene ahorita 38 años y de llegar a jugar el Mundial 2026, él tuviera 41 años. Entonces, para muchos futbolistas a los 41 años ya el cuerpo no les rinde lo que ellos quisieran. Pero yo creo que Cristiano Ronaldo es una excepción en cuanto a su estado físico porque si tú lo sigues en redes sociales o en cualquier lugar donde tú lo sigas puedes ver cómo él entrena. Él está entrenando todos los días, él está comiendo bien, alimentándose bien, su nutrición y todo eso está sumamente bajo control. Una dieta sumamente delicada la que tiene Cristiano Ronaldo. Entonces, yo creo que físicamente Ronaldo, yo creo que él a sus 41 años todavía tendría lo suficiente para estar en el Mundial. Yo la verdad que sí lo creo. Y otra cosa para tomar en cuenta es que Ronaldo dijo que él no se iba a retirar hasta que ya el cuerpo de él le dijera que no. Y se dice que Ronaldo está buscando negociar con su equipo el Al-Nazar. Él dice que se va a retirar en ese equipo y está buscando hacer un contrato o renovar su contrato para poder jugar con el Al-Nazar hasta el 2027. Entonces, ¿qué tendrá Cristiano Ronaldo en mente? Yo creo que él quiere mantenerse activo. Él quiere mantener a todos sabiendo de que él está queriendo jugar, que él está disponible para la selección portuguesa. Porque, como te dije, él quiere extender su contrato hasta el 2027. Entonces, por ahí, yo creo que Ronaldo, básicamente, con eso dando a entender que él tiene todas las intenciones de estar jugando en el Mundial 2026. Entonces, la única cosa sería ver si el entrenador de Portugal lo va a tomar en cuenta o no. Yo creo que eso va a ser la última decisión determinante, si el entrenador lo va a llevar o no. Porque yo creo que físicamente, al no ser de que tenga una lesión grave o algo así, yo creo que físicamente Cristiano Ronaldo va a estar disponible. Y recordemos que Cristiano Ronaldo es un jugador que tiene bastantes récords. Es el futbolista que ha anotado más goles. Es el futbolista con más goles en Champions. Y recordemos que él ya ha ganado la Eurocopa con la selección de Portugal. Y creo que en el 2019 también gana lo que llaman la Nations League allá en Europa también, si no me equivoco. Entonces, creo que a Cristiano Ronaldo le encantaría. Yo creo que, en lo personal, él siente que él necesita una Copa del Mundo con Portugal todavía. Y creo que eso es el fuego que él tiene dentro de él, que todavía lo motiva para seguir entrenando de la manera que lo está haciendo. Toda esa dedicación que él tiene, yo creo que ese es el motivo, porque él quisiera jugar en la Copa del Mundo y quisiera ganarla. Entonces, comenten abajo, opinan ustedes que veremos a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. Yo, en lo personal, creo que sí. La verdad es que yo creo que sí. Pero bueno, ahí me dejan sus comentarios abajo. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.